con un juego. El menor, según se muestra en fotografías, presenta lesiones en el brazo, como denunció el abuelo del menor Alberto Hernández. Aunque la profesora Brenda fue golpeada y amenazada con un arma de fuego junto con la cocinera Rosalía, sus supuestos agresores solo están acusados de cohecho. César Alfonso Sánchez, abogado de Jesús y Lucía, fueron detenidos luego de que elementos de investigación los interceptaron cuando intentaron levantar un acta en contra de la profesora por maltrato. O sea, que dijeron que se habían entregado solo. No es cierto, no se habían entregado solos. Llegaron a poner un acta en contra de la maestra por maltrato. Y ahí fue cuando precisamente los atoraron. Los policías de investigación de esa carpeta se abocan a la búsqueda localización de indicios de personas probablemente responsables y es donde supuestamente los encuentran y los captan saliendo del edificio Rosa cuando ellos hacen su denuncia. Sin embargo, en su afán de no ser detenidos, ofrecieron billetes, fíjese. Ofrecieron cinco mil bolas. Los policías de investigación se acercaron a ellos a efecto de hacerles preguntas respecto a la agresión que habían hecho a la maestra. De ahí deriva un cohecho que supuestamente mis clientes le ofrecieron cinco mil pesos para parar el problema y que no se los llevaran. Aunque los afectados presentaron una denuncia por lesiones, hasta el momento no hay ninguna imputación en ese sentido. Así que con cinco mil bolas querían calmar todas las aguas allá en Cuauhtitlán, Iscale.